Epa, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revención es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Mi bandera es cafecito, bien temprano en la mañana. Cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada. Mi bandera es sabor, arepita bien postada. Mi bandera es aquel beso, con amor para mi amada. Mi bandera es conciencia, es mi historia libertaria. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Bien, esta noche tenemos, vamos a hablar otra vez de derechos humanos. Y me traje a las tres marías. Yo sí, me traje a las tres marías, hasta las puse elegantes. Ahí miren, montamos un nuevo escenario. Esta Pascualina Curcio, María Alejandra Díaz y Olga Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todas. Bien, vamos a comenzar con lo siguiente. Yo quiero pasar primero un video, unas declaraciones que dio Diosdado Cabello. Me interesa, pues quiero también emitir opinión al respecto. Y después de ahí vamos a desarrollar realmente cuál es el problema. Cuál es el problema de fondo. Bueno, no debemos permitir que nos desvíen de lo que es el problema de fondo. Y sobre todo entendiendo que el 5 de julio se emite el informe de la señora Bachelet que visitó el país. Entonces hay que ser claros. Nosotros tenemos que, digamos, desarmar cualquier matriz de opinión ahora mismo, en este momento, para irnos a fondo a lo que es realmente el problema de violación de derechos humanos, de violación y delitos de lesa humanidad que se están cometiendo contra el país. No hay que dejar pasar que aquí se estaba planificando bombardeos, se estaba planificando explosiones, se estaba planificando un atentado y muerte del presidente Nicolás Maduro, de su señora Cilia Flores, de sus hijos, de Diosdado Cabello. Eso nunca se olvide. Incluso en uno de los audios se habla de la posible eliminación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. No olvidemos eso. Y no olvidemos también que en medio de esa masacre hubiesen caído civiles, la Carlota, civiles, en bombardeos civiles, en sitios, en el mismo Miraflores, que está rodeado de residencias. Eso nunca lo olvidemos. El problema de fondo es ese. Y si vamos más allá, el problema de fondo es el país, que está siendo asediado, bloqueado, sancionado. Eso tenemos que tenerlo muy claro y no se puede pasar por alto. Lo demás, todo es lo que siempre han hecho los medios de comunicación de la derecha, la ultraderecha y todo el fascismo que viene de Miami y el fascismo que viene de Washington. La señora Bachelet de aquí se fue entendiendo y le mando un saludo a la gente de Fundalatin. Yo los había invitado, pero un saludo desde acá, a María Eugenia. Un abrazo. Los había invitado. Supongo que esta no es una tribuna en donde ella pueda exponer problemas, siendo ella acreditada por la misma ONU. Pero no hay problema. Tranquilo, nosotros vamos a tratar de hacer el trabajo. Pero no hay que olvidar eso nunca. Vamos a ver primero las declaraciones de Diosdado Cabello. Rueda. Informa al pueblo de Venezuela que frente a la continuada y artera intención de los enemigos de la Constitución y la paz, de perpetrar intentos de golpes de Estado, actos terroristas, masacres contra la población civil, robo de armas y el asesinato del presidente de la República, así como de sus familiares cercanos y de líderes de la Revolución Bolivariana, los órganos de seguridad del Estado emprendieron un proceso impecable de meses de pesquisa que condujo al desmantelamiento de estos planes criminales y a la detención de los terroristas confesos. Toda esta investigación se ha realizado con respeto absoluto al debido proceso y a los derechos humanos como es condición indispensable de nuestro Estado constitucional de justicia y de derecho. Ante los hechos ocurridos que resultaron en el fallecimiento del ciudadano Rafael Acosta Tarevalo, imputado por graves delitos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración durante el acto de presentación frente al tribunal competente, el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, ha solicitado al fiscal general de la República, Tarek William Saak, una completa y exhaustiva investigación para esclarecer este lamentable suceso. Esperamos que la actuación expedita del Ministerio Público proporciona oportuna respuesta a la solicitud hecha por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en aras de preservar la paz y el buen desarrollo de la justicia. Caracas, 29 de junio de 2019. El Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña a nuestro presidente Nicolás Maduro en esta solicitud ante el Ministerio Público para que se investigue profunda y exhaustivamente lo ocurrido con la muerte del ciudadano Rafael Acosta Tarevalo. Es muy claro que la revolución bolivariana ha sido enemigo de este tipo de acciones. La prueba es que hay más de 100 funcionarios del Estado ya imputados por abusos cometidos en el cumplimiento de sus funciones o cuando intentaban cumplir sus funciones. Más de 100. Y en el día de hoy están siendo presentados ante los tribunales competentes, personas en base a esta investigación y sigue la investigación ordenada por el Ministerio Público a solicitud expresa del compañero presidente Nicolás Maduro. Es el gobierno bolivariano el principal interesado. Que todas estas cosas queden absolutamente claras, que queden absolutamente transparentes la actuación del Estado venezolano. Cuando ocurre que algún funcionario o funcionarios cometan algún tipo de abuso, ha sido el primero en responder. No condenamos la violencia solo cuando está dirigida a chavistas, la condenamos desde cualquier lado. Y la actuación de la justicia es indispensable para que haya paz. Una paz verdadera, una paz que dure y perdure en el tiempo. No quedarán impunes ninguna de estas actuaciones irregulares que así se determinen que hayan ocurrido. Desde el primer momento se ha ordenado la investigación. Bueno, y todos los funcionarios están a la orden de los tribunales y del Ministerio Público para que pueda aclararse y dejar de manera definitivamente resuelto que fue lo que ocurrió con el señor Rafael Acosta Arevalo. Persona que estaba detenida desde hace pocos días por participar en hechos contra el Estado venezolano. No es tarea sencilla. Para ellos pensar, o lo pueden pensar, pero ejecutarlo va a ser complicado. Ahora, ahí está. Hablaban de comandos armados con la participación de grupos de Israel, israelí, de explosivos, de atentados, golpe de Estado, pues, de persecución a los compañeros cubanos que los iban a perseguir donde se metieran para aniquilarlos. Eso no recibe ninguna condena en los sectores de la derecha. Nosotros así como condenamos eso, condenamos cualquier hecho donde se traten de imponer ideas por la vía de la violencia. Por eso acompañamos la investigación que ha solicitado el presidente al Ministerio Público sobre los hechos ocurridos con el señor Rafael Acosta Arevalo. Que se aclare y que quede bien claro ante el país y ante el mundo que la posición de nuestro gobierno no tiene nada que ver con utilizar ese tipo de método. Al final, ellos van a insistir, nosotros también vamos a insistir. Al final de todo esto, con seguridad, nosotros venceremos. Y ellos verán cómo se preparan para las elecciones que vienen, las que vienen próximamente, que son las elecciones de la Asamblea Nacional, luego las elecciones que correspondan y nos veremos las caras allí. Todos los que andan ahorita, porque ellos juegan esa doble, siempre juegan la doble balanza, ¿no? Un lado intentan por la vía del golpismo, de la violencia, del terrorismo, perdón, y eso no era solo contra nosotros. Porque ahí se hablaba en esas conversaciones de colocar francotiradores. Un día uno decía 50 muertos. Con 50 muertos, eso nos va a permitir avanzar. Todos se van a asustar con francotiradores. Son unos asesinos. ¿Quién de ellos condena esos hechos? Eso llamas a la vivencia. Ninguno. Ninguno sale diciendo que esa no es... Ni siquiera se para y se levanta y le dice a la gente, mire, esa no puede ser la vía. Porque ¿cómo gobernaría alguien en un país pensando que esa va a ser la vía? Duraría menos que Carmona Alvarez. Fíjense. Yo voy a reforzar las declaraciones de Diosdado con lo siguiente. Ahora mismo en Miami, por ejemplo, y quiero que me pongan a tiro el video 2. De ahí no voy a poner más videos. Pero para que ustedes tengan en cuenta esa doble moral con la que se juega. Por ejemplo, se los pongo de esta manera. Uno de los involucrados en esto es el señor Guaidó. Lander. Le dicen a él. Ese es el seudónimo del señor Guaidó. Que estaban jugando a dobles presidentes. Que si Baduel, que si Guaidó. A Baduel, como le decían en los videos, no recuerdo el nombre. No, no recuerdo. Pero le ponían al otro... El viejo, ¿no? No, el viejo. Sí, creo que era el viejo, le decía el hijo. Ellos juegan siempre esa doble moral. El señor Guaidó, no es solamente el hecho de que tratan incluso de ocultar la tremenda estafa que se han tirado en Colombia. Que más que estafa, es una venta burda del país. Yo le decía a Pascualina, antes de entrar al programa, ¿por qué nadie habla de que estos señores se pueden haber cobrado 100 millones de dólares en cuentas privadas? Una cosa terrible. Y al final, es la venta del país. Es un país que ahora mismo, y hay que decirlo, yo decía el otro día con María Alejandra, la última vez que hicimos el programa, que estábamos hablando de la reforma. Y hay que hablar de la reforma sin ningún tipo de complejo. Cuando el presidente exponía todo lo que venía con lo que era del país potencia, decía, nosotros tenemos territorios aquí inmensamente ricos. No se trata nada más de petróleo, camarada. En la próxima certificación que se haga, que eran los secretos de los que hablaba el comandante Chávez, se estaban llevando las nuevas tribus. Probablemente nosotros hablemos de una ingente cantidad de reservas en oro. Y cuando hablamos, hablamos de bastante cantidad. Quizás nosotros seamos, en este momento, el país más rico del mundo. Por lo menos en materia, en cuanto a la... a recursos naturales. Y eso se estaba vendiendo por unos cuantos dólares que se estaban metiendo estos ladrones y que son asesinos. Porque hay que metérselos en la cabeza. Esos tipos son asesinos. Nada más pensar, y no es la primera vez, yo me acuerdo cuando el golpe azul. ¿En qué estaban pensando? Bombardear. Bombardear. Siempre andan pensando en el exterminio de la población venezolana. ¿Como método de qué? ¿Método de exterminio de quién? Del chavismo. Y resulta que en ese exterminio van a caer tirios y torollanos, porque aquí cuando lancen una bomba, no saben ni siquiera en dónde van a caer. Yo quiero ponerles a Patricia Pobledo. Solamente puse las partecitas, así, esa tipa es criminal y es asquerosa, porque en Estados Unidos se da el tupe de decir que aquí hay que matar a los colectivos. Y lo dice, sí. Es que hay que dejarse hipocresía, hay que matar a los colectivos. O sea, díganme ustedes en qué cabeza cabe esto y hay que decirlo, qué tipo de persona te puede estar pensando en exterminar a alguien. Ay, de paso, dice que eso que estaban haciendo está en la Constitución. Yo quiero que lo vean. Vamos a ver. Rueda. Eso que ellos estaban planificando es lo que queremos los venezolanos, lo que necesitamos los venezolanos para que se acabe el sistema de gobierno. Eso es lo que necesitamos y yo reivindico cada uno de los planes y cada una de las cosas que se dice ahí de los argumentos que se dan ahí. Tenemos a los objetivos unidos marcados 24 horas al día. En el aeropuerto Caracas tenemos puntos de observación. Nosotros tenemos toda una red montada de logística que tienen marcado a estas dos personas. Al uno, al dos y a la mujer del uno. ¿A dónde vas? ¿A dónde va a mí? Sabemos dónde anda todo el tiempo los que tenemos marcado y a sus hijos también. No solamente tenemos al uno y al dos, tenemos también al tres porque es muy importante la parte legal. El negrito moreno es vital, fundamental. ¿Por qué? Si eliminas al uno y al dos, él queda como presidente y si lo deja libre, él puede hacer una locución o puede tumbar cualquier tipo de operación. Están hablando de asesinar al presidente Nicolás Maduro, de hacerle un seguimiento permanente a él, a su esposa, a sus hijos, de asesinar al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el que hoy es identificado como un número dos, Diosdado Cabello. Bueno, ahí hablan de eliminar y eliminar no es asesinar y eso está en la Constitución porque eso es lo que hay que hacer con Nicolás Maduro, con Diosdado, con todos ellos. En todo caso, eso está en la Constitución. Vamos a escuchar otro de las declaraciones que da uno de los detenidos, alias Cheo, sobre los colectivos. Hola, soy el agresado del cuerpo técnico de la Constitución Nacional y me llamamos con el año 187. Me citó un sitio a una Mercedes, volvamos a una Mercedes y me dijo que él lo había contactado un grupo de la General Sucre para hacer una excursión contra el gobierno. que la función primordial que íbamos a cumplir era con unos atentos militares contrarrestar el ataque de los colectivos. Los colectivos, a esos colectivos, a todos hay que matarlos, matarlos porque son unos criminales y a eso se refería alias Cheo. Vamos a ver la otra parte en la que alias Cheo habla también de los colectivos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Quién no quiere? A ver, ¿quién me dice a mí hipócritamente que no quiere que maten a los colectivos? ¿Quién no quiere que maten a los colectivos? Yo quiero que maten a los colectivos y eso es lo que hay que hacer, matar a esos criminales. Eso es lo que queremos los venezolanos, un militar que cumpla con ese plan. El plan no es la negociación, el plan no es la conversadera, el plan no es Oslo, el plan es ese. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién no quiere? A ver, ¿quién me dice a mí hipócritamente que no quiere que maten a los colectivos? ¿Quién no quiere que maten a los colectivos? Yo quiero que maten a los colectivos y eso es lo que hay que hacer, matar a esos criminales. Eso es lo que necesitamos, un plan de esos que se ejecute. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién no quiere? A ver, ¿quién me dice a mí hipócritamente que no quiere que maten a los colectivos. ¿Quién no quiere que maten a los colectivos? Yo quiero que maten a los colectivos. Y eso es lo que hay que hacer, matar a esos criminales. Dígame si eso es normal. O sea, yo quiero que me digan a mí si eso es normal. Que se reivindique la matanza. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Ellos sacaron un documental que se llama Chavismo, la peste del siglo XXI. Nosotros hemos mostrado pruebas al país, o sea, Jorge Rodríguez mostró pruebas al país de un plan criminal. Que está, ojo, esta señora reivindicó también el magnicidio, la voladura con el dron, en donde iban a matar a todos. A todos, escúchense bien, a todo el tren ministerial, al tomando y al presidente de la República y a Cilia Flores, a todo el mundo. A la primera dama. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Que nosotros hayamos perdido todos los valores. Porque esta tipa está loca, pero ella sí como reivindica. Hay como una desesperación, ¿saben? Desesperación, me lo decía ahorita María Alejandra, y estoy totalmente de acuerdo, y desesperación porque el plan se les cayó. El plan criminal se les cayó. Y hay, esa mujer en ese programa llora. Y yo de verdad creo que llora ciertamente, o sea, porque la tipa es criminal de mente, de cuerpo, de alma. Ahora, díganme ustedes, en el país, en este país, y lo digo porque he encontrado varias posiciones, pero díganme en este país, y eso es normal, chico. Si ahí hay una, se pueda sacar algo de cordura en medio de la oposición venezolana. La oposición misma de Guaidó ahorita. ¿Ustedes creen que todo este juego, qué es lo que anda buscando? Probablemente, y yo lo voy a decir, probablemente venirse con una remetida mediática, como siempre lo han hecho, para evitar lo que todo el mundo quiere, que es sentarse a una mesa de diálogo. Empezando por ahí. Segundo, declarar al país Estado fallido o Estado forajido. Tercero, arrancarse de una para otro consejo de seguridad. ¿Ustedes creen que todo esto está normalito? No. Hay que tenerle miedo a esto. Miedo, yo no digo miedo, hay que enfrentarlo. Hay que estar alerta. Porque el guaidocito anda por ahí, el lander anda por ahí tranquilito. Y yo le digo de nuevo al lander, camarada, tenga, mire, piense lo que está haciendo. Porque usted mismo, para el imperialismo norteamericano, usted mismo puede ser declarado objetivo. Para crear las condiciones. Y lo peor de todo es que no les está saliendo bien. Porque en el país, en el país, tenemos un pueblo resistiendo, trabajando todos los días, saliendo adelante, luchando. Luchando. Todos los días luchando. Ya ustedes con los cuenticos de todos estos cuentos que ustedes se montan encima, todas esas conspiraciones, esas cosas que se vienen y les están inyectando desde el norte, no les sirve. Con este pueblo no les sirve. Y hay que entenderlo. Hay que entenderlo. ¿Qué es lo que se está jugando aquí? A un genocidio. A un genocidio. La señora Patricia Pueblo está tranquila en Miami. Y tenga por seguro que en todos los planes criminales, ella y Jaime Veile lo saben. Y lo disfrutan. Les excita. Cada vez que se piensa en el magnicidio, cada vez que se piensa en la eliminación física del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de su señora, de sus hijos, de Diosdado Cabello Rondón, de todos los liderazgos que hay aquí, incluyéndonos toda figura pública aquí, en el momento en que suceda, hipotéticamente, transmutado y cancelado, que suceda una agresión. Ahí está el Comando Sur, dando vueltica por toda Latinoamérica, el jefe del Comando Sur. ¿Qué está buscando? Y hay algo que hay que decirlo. Muchos de los presidenticos que están ahora, como Macri y compañía, están en muy mala posición. En Argentina gana de nuevo el progresismo. Va a ganar de nuevo. En Brasil no tarda en ganar de nuevo. Y aquí venimos a una nueva oleada. ¿Cómo van a hacer con esos pueblos? Estados Unidos no puede estar apostando una guerra en Latinoamérica. Sería una locura. Bien, vamos a comenzar. Pero quería enseñarles a la locura de esto. Esto es la locura. Tú no la habías visto, ¿verdad? No. A ella no. Es terrible. A mí, sí, bueno. O sea, el tipo está loca. Loca, me disculpan. Yo generalmente, yo no descalifico aquí, no me gusta. Pero esa tipa está loca. No, yo la vi desesperada. Sí, sí. Porque lo que te decía, yo la vi desesperada porque el plan se cayó. Y ellos están detrás de todos esos planes. Ella tiene relación con militares. Y, bueno, ellos andan buscando un ejército de mercenarios que les haga el trabajo. Eso es lo peligroso. La utilización de Israelía. Imagínate. Bueno, ellos tienen rato aquí. De rato. Con intereses, además, en el arco minero. El sionismo no está jugando carrito porque detrás de las ONG está Zoro y está el sionismo. O sea, vamos a empezar por ahí. Porque la ONU, podemos conversarlo, pero ellos cumplen un papel fundamental. Esto lo vamos a tocar más a fondo. Eso ya es otra harina de otro costal. Pero yo no había visto. A mí, en realidad, me sorprendió la actitud de... Desesperada. Sí. O sea, la noté. A mí me parece que están desesperados. Y lo peligroso es que, bueno, son capaces de cualquier cosa. Porque, al final, ¿qué es lo que está buscando esta oposición? Llegar al poder como sea. Como sea. Y es el poder por el poder. Y no es por la vida normal. No, pero además tienen un impedimento muy grande. Yo lo he repetido varias veces. Ellos pueden llegar al poder. ¿Cómo van a hacer para entregar al país por pedacitos si hay esa constitución? Entonces tú tienes que echarte al pico la constitución. Y encima, enfrentate al chavismo y a todo el que se te oponga. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, matando gente. Un genocidio. Un genocidio. Eso es lo que tiene. Ese es el plan. El plan es que para acá va el chavismo hay que matar cinco millones de personas. O sea, ¿qué es eso? Eso no puede ser. Nadie que tenga aspiraciones políticas puede pensar que va a llegar al poder con un baño de sangre. No sé, digo yo. El que hace política no hace política para matar al otro. Porque eso es la guerra. O sea, que la guerra por otros medios, la política por otros medios, a través de la guerra, a través de la muerte. O sea, nosotros podemos tener todos los problemas y las diferencias que queramos, pero no se va a resolver a través de la muerte, a través del genocidio y a través de acabar con el otro. Ese es el fin de la política. Yo digo una pregunta aquí que yo hago. O sea, ¿qué pensarán? Pues tiene que haber gente con cuatro dedos de frente allá afuera. Incluso en Miami. O sea, ¿qué pensará la gente cuando ve a este tipo de personas actuar impunemente, empezando por ahí en suelo norteamericano, diciendo que hay que matar gente aquí? Porque los colectivos, aquí se habla de colectivos armados todo el tiempo. No, métase a un colectivo y usted va a ver siembra, usted va a ver producción, usted va a ver organización popular, usted va a ver cooperación en una comunidad. O sea, cuando usted, claro, y obviamente va a haber lo que es defensa, defensa integral. Pero colectivos son niños, mujeres, abuelas, tíos y camaradas. O sea, ¿qué? ¿Vamos a exterminar todo? Pero yo creo que hay que hacer una diferenciación. Porque los colectivos son grupos organizados que tienen un trabajo social de base desde hace muchísimo tiempo. Desde hace tiempo, exacto. Ok. Incluso antes de que llegara el presidente Chávez. Sin embargo, hay que reconocer que hábilmente hay bandas criminales que se hacen llamar colectivos. Sí, sí. Eso hay que distinguirlo. Y eso hay que identificarlo. Y hay que identificarlo e ir por ellos. Porque aquí nadie que esté cometiendo delitos y que se haga llamar colectivo tiene patente de escorso. Eso yo lo digo además como defensora de derechos humanos. O sea, hay que distinguir. Y como digo una cosa, digo la otra. Aquí hay gente y yo trabajo con uno de ellos. Y lo digo además abiertamente porque sé de la calidad revolucionaria de estos compañeros el colectivo que esté en Tocome. Ese señor lo que ha hecho es organizar toda esa gente lo que ha hecho es organizarse. Tienen una escuela de derechos humanos, tienen 83 EPS funcionarios funcionando ahí en Tocome donde tienen desde arreglo de moto, carpintería, o sea, lo que tú quieras investigar. Allí, trabajo de base. Entonces, vamos a hacer la distinción. Hay gente que se escuda, que son bandas criminales y se identifican como colectivos y bueno, entonces resulta que son intocables y son un poco malandros. Esa hay que hacer la diferenciación. Y otros colectivos que sí están haciendo su trabajo como corresponde. Ah, pero yo por eso no voy a decir entonces vamos a matarlos a todos. No, ya va, espérate. Vamos a decir las cosas como son. Eso creo yo que hay que hacer la distinción sobre todo los que estamos defendiendo derechos humanos porque además una banda criminal no tiene una patente de corzo para hacer lo que le dé la gana. Es eso, una banda criminal. Eso no es Olga. Yo pienso está ahorita viendo esta fase psicótica de esta periodista y recordé Ruanda. Este es un llamado claro, un genocidio. En Ruanda fueron 800 mil muertos, no pudo detenerlo la ONU. Yo quisiera llevar este caso al Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué le parecería a la alta comisionada que una persona con esta responsabilidad ante los medios de comunicación que es seguida por redes sociales, por la oposición venezolana, esté llamando a un genocidio? Ella sabe como alta comisionada la catástrofe que ocurrió con Ruanda y como la ONU se quedó de brazos cruzados y llegó tarde a detener un genocidio de tal magnitud. Alimentando las diferencias, alimentando las diferencias naturales entre una etnia y otra por el poder, por una disputa de poder. Entonces, esta situación es más grave de lo que parece no es solamente un llamado de mente a hablar de los colectivos, a criminalizar a los colectivos, sino que es un detonante que pudiera, si estuviéramos totalmente sensibles en un momento dado, que haya un escenario en la calle que lo promueva, llegar a un nivel de guerra civil, que es lo que han querido todo este tiempo. Hay que recordarle a la gente por qué ella está en Estados Unidos, por qué ella huyó a los Estados Unidos. Ella estuvo implicada en la muerte y explosión en donde muere Danilo Ander. Eso no es ningún santico. Por eso es que yo digo, ¿sabe cuál es el problema, Olga? Que a todos estos criminales tratan de santificarlo. Les lavan la cara. Tratan de lavar la cara. No, 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 no. Estamos hablando de criminales. Una persona que esté pensando en poner una bomba en un sitio donde hay residencia, donde hay gente, un tipo que está pensando en bombardear Palacio de Miraflores, está rodeado de familias que esté pensando en bombardear Palacio de Miraflores. No puede ser más que un criminal. Y eso hay que decirlo. Nosotros tenemos que llamar a las instituciones, a las familias, a las iglesias, a las escuelas, a que repudien todo llamado definitivamente a la violencia. estamos en un momento crítico en el que tenemos que hacer un repudio colectivo del uso de la muerte como método para obtener el poder y que se utiliza además como hemos visto ayer y hoy también la muerte de cualquier ciudadano para usarlo de bandera política para volver a susar las diferencias en la calle y volver a generar una matriz de opinión que pueda generar una situación de violencia. Y agradecemos además, oye, uno como ciudadano agradece que el sistema de justicia esté operando, esté haciendo su trabajo de investigación de seguimiento de sanción y de castigo Perdón, Olga, hay más de 100 detenidos en el caso específico de este hay dos y hay cuatro más en el caso del Tachir entonces, ¿cuál es el problema? Hay que aclarar, Mario Está funcionando Hay que aclarar y decir que es importante entender que el Estado está en el marco de los derechos humanos cuando utiliza todo su sistema todo su aparato en perseguir el delito y darle el castigo merecido a quien haya ocasionado la lesión o la muerte de cualquier ciudadano y con toda la contundencia Todo aquel funcionario que esté involucrado va preso y tiene que explicar Así es Y es que todos de todos los sectores repudiamos cualquier acción Pero, Olga, no hay que olvidar la generalidad Claro Aquí hay una investigación que tiene que llegar a fondo Además es un doble rasero Nosotros vemos así como repudiamos una situación que se utiliza además de bandera política que el dolor de una familia se utiliza de bandera política Hay que llamar también a estos sectores a que repudien este intento de llamar a genocidio o los planes para acabar con los líderes El chavismo no tiene familia Por supuesto Y el dolor Los chavistas que mueren no tenemos familia no tenemos hijos Yo lo decía aquí con la cuestión de la hojilla Y ni tenemos derecho No tenemos derecho ninguno Es lo que colocan ellos en su documental El chavismo es la peste del siglo XXI ¿Cómo es eso? No solamente sino que ellos desconocen además que estamos inmersos en una agresión múltiple donde hay gente que ha caído producto de la guerra económica producto de las agresiones Eso tampoco lo reconocen Hay una situación en la que no hay un reconocimiento del dolor del otro y tenemos que hacer un llamado a que definitivamente nos reconozcamos Lleguemos a entender que solamente la política es la vía para resolver el manejo del poder la democratización del poder los espacios para compartir el poder Yo decía el otro día que no solamente reconocer es que creo que la revolución la revolución ha sido benévola desde el principio siempre nosotros cada vez que nos agreden reaccionamos es tratando de explicar tratando de dialogar tratando de llegar a la paz una de las políticas no solamente del comandante Chávez sino del presidente Nicolás Maduro es de que llegó yo no sé podemos contar dos mil tres mil veces que el presidente ha hablado de diálogo paz paz porque ante una guerra de este tipo una guerra digamos convocada por una persona loca como esta una guerra se convertiría en lo peor o sea que buscamos el exterminio del país más de la mitad del país tiene que morir por chavistas hay que decirlo así es vamos a ir a un corte vamos a entrar en lo económico que también es agresión que también ha causado muertes y hay que decirlo vamos a un corte ya regresamos seguimos 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 fíjense bien voy a leerte rapidito Paco Alina pero ahora quiero tu opinión de aquí las sanciones han producido la reducción en exportación de petróleo por parte de PDVSA siendo Venezuela un país que depende del 90% de las divisas por concepto de su industria fundamental para importar alimentos y medicinas entre otros rubros fundamentales el bloqueo prohíbe a Venezuela hacer negocio con bonos activos y acciones de PDVSA y del Banco Central de Venezuela denega su participación en el mercado estadounidense y amenaza a otros actores mundiales cualquier contacto financiero económico y comercial con el país el veto a la importación de diluyentes como la nafta es un factor clave existe un embargo de facto en la venta a Venezuela de repuestos de insumos y refacciones a sus tecnologías de extracción y refinación de crudo altamente dependiente de proveedores estadounidenses el informe del CEPR que ya lo hablamos la otra vez alude al congelamiento de cuentas a veres en dinero y bienes venezolanos en el suelo estadounidense entre ellos Citco Petroleum Corporation filial de PDVSA situación que ha acelerado las pérdidas de ingresos a la nación y la posición discrecional mediante arbitraje del departamento del tesoro estadounidense sobre los activos soberanos de Venezuela todo como parte del efecto Guaidó uno de los autores del reputado economista Jeffrey Sachs escribe que las sanciones estadounidenses apuntan deliberadamente a destruir la economía de Venezuela y por lo tanto conducir al cambio de régimen una política infructuosa despiadada ilegal y fallida que causa graves daños al pueblo venezolano en este último sentido las medidas de administración Trump causaron la muerte de unas 40 mil personas dice aquí no ha sido probado o sea científicamente pero si sería bueno empezarlo a averiguar uno a uno para eso creo que Fundalatin también podría ser una muy buena labor porque tiene una cuestión que es inherente a las investigaciones que pueda hacer Fundalatin incluso desde la asamblea constituyente y desde la asamblea también porque estás tú de presidenta de la nosotros lo hemos solicitado de la comisión de derechos humanos en varias oportunidades claro nosotros tenemos que saber si alguien murió por una falta de medicamento eso tiene que ver con el bloqueo tiene que ver con causa-efecto exacto o si alguien murió por falta de alimentos también tiene que ver aunque la revolución ha sido muy celosa con el tema de los alimentos muy celosa tratando de por lo menos cubrir la alimentación en este último sentido las medidas de la administración Trump causaron la muerte de unas 40 mil personas en Venezuela nada más entre 2017 y 2018 las sanciones han reducido la disponibilidad de alimentos y medicamentos y ha aumentado las enfermedades y la mortalidad señala textualmente el documento además proyecta que la continuidad del bloqueo sobre Venezuela generará más muertes realizan una estimación del impacto sobre grupos con estado de salud vulnerable que están sufriendo el bloqueo de medicamentos aproximadamente 80 mil personas con VIH que no han recibido tratamiento antirretroviral desde 2017 otras 16 mil personas que necesitan diálisis unas 16 mil personas con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión muchas de las cuales no pueden obtener insulina o medicina cardiovascular de agudizarse el esquema de sanciones de bloqueo y embargo contra Venezuela pueden acelerar un colapso no solo de la economía sino de la sociedad venezolana algo que Bachelet no puede dejar de lado el bloqueo como crimen de lesa humanidad los datos anteriores solo comprueban la tesis de que el bloqueo contra Venezuela propiciado por las sanciones de los Estados Unidos es un crimen de lesa humanidad continuado las consecuencias están a la vista por más que Guaidó y la dirigencia opositora lo omitan en tus manos Pascualita bueno varias cosas allí la primera que nosotros no hablamos lo hemos dicho de sanciones ellos hablan de sanciones ¿por qué? porque se sanciona a quien cometió digamos luego de un juicio se decide que incumplió alguna norma ese no es el caso de Venezuela a pesar de que nos han querido llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas justamente para abrir un juicio en contra de la república nosotros no hablamos de sanciones sino de bloqueo y el bloqueo es una agresión y como toda agresión como parte de las definiciones de las guerras la agresión es parte de las guerras en este caso de una guerra no convencional entonces nosotros hablamos de bloqueo y de agresión contra todo un pueblo y si efectivamente el bloqueo el bloqueo financiero o el embargo y o el embargo comercial pues tiene un efecto sobre toda la población toda la población civil y esa es la definición de crimen de lesa humanidad que se establece en el estatuto de Roma que se dice allí que es un crimen de lesa humanidad todas las acciones que de manera sistemática y consciente afectan a toda una población civil y estas acciones son sistemáticas porque hay que recordar que estas acciones no comenzaron ahorita incluso allí retomando el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet ella menciona que las sanciones las mal llamadas sanciones comenzaron este año esas agresiones y ese bloqueo no comenzó este año ese bloqueo comenzó en el año 2013 de manera sistemática lo oficializa Barack Obama en el 2015 con el decreto que somos una amenaza inusual y extraordinaria y luego Trump a partir del 2017 comienza a bloquear PDVSA que es la principal industria entonces bueno son para un momentico ahí Pascualina obviaron el informe de Desayas sí o sea porque Desayas ya habla de él era el relator especial de la ONU y creo todavía sigue involucrado en temas de derechos humanos se ha estado obviando ese informe y recordemos siempre que el primer comisionado que había de derechos humanos que había anteriormente a Michelle Bachelet era abiertamente estaba abiertamente en contra de Venezuela sí ese informe Alfred Desayas lo hace a finales del 2017 que es cuando visita Venezuela y ya para ese momento por eso repetimos el bloqueo no comenzó ahorita ya para ese momento Alfred Desayas habla de que sí que hay una situación compleja desde el punto de vista económico pero que hay que buscar las causas y las causas que le identifica luego de hablar con todos los sectores tienen que ver con el bloqueo financiero el embargo comercial el ataque a la moneda es decir todas esas acciones que de manera repito según la definición sistemática afectan a toda la población pero además de manera consciente ya es obvio ya es evidente cuando uno escucha a todos los voceros de la Casa Blanca desde Donald Trump y todos los voceros cuando dicen de manera abierta nosotros vamos a intensificar las sanciones vamos a afectar a toda la población no importa que sufran los venezolanos es decir ellos están conscientes del efecto que ellos que buscan el efecto que están generando y son crímenes de lesa humanidad eso por una parte el bloqueo las estimaciones en cuanto al bloqueo financiero de pérdidas económicas ascienden a 24.500 millones de dólares lo hemos dicho aquí en varias ocasiones eso incluye los 5.400 millones de dólares que es dinero de la República Bolivariana de Venezuela que está en cuentas en bancos extranjeros pero que no los tienen retenidos bloqueados para que aclaremos el tema de los numeritos tú hablabas también de 104.000 millones ¿por qué? bueno 24.500 millones son las medidas coercitivas unilaterales bloqueo embargo etcétera la diferencia y tiene un poco que ver con lo que estabas leyendo es que suman los 117.000 millones de dólares tiene que ver con las otras acciones las otras agresiones contra el pueblo venezolano además del bloqueo y del embargo ¿cuáles son? el ataque a la moneda que no hay que olvidarlo es un mecanismo es un arma imperial contra la población y cuando atacan la moneda entre otros entre otros efectos además de la hiperinflación inducida está la contracción de los niveles de producción ellos atacan la moneda generan la hiperinflación y contrae y se contraen los niveles de producción cuando uno estima que hubiese ocurrido si no hubiésemos tenido ese ataque criminal a la moneda nosotros hubiésemos podido producir estos últimos años alrededor de 40.000 millones de dólares entonces esos 40.000 millones de dólares se los sumamos a los 24.500 millones de dólares del bloqueo y después para sumar para llegar a los 117.000 millones de dólares que hemos estimado de pérdidas económicas hay que sumar un poco lo que tú leías la afectación a la industria petrolera tanto por la vía de los precios que es parte de la guerra económica esa caída hasta 20 dólares el barril cuatro años consecutivos nunca antes visto y por la vía de la producción si no hubiésemos tenido ese ataque por esa vía pues hubiésemos producido alrededor de unos 50.000 millones de dólares más entonces eso nos suma los 117.000 millones de dólares que decimos son pérdidas económicas pero por supuesto eso se refleja en las condiciones de la población en las condiciones de vida de la población poco lo que tú decías decir bueno 40.000 personas fallecidas consecuencia directa de la guerra económica bueno sin duda tiene un efecto es un castigo ese bloqueo esas medidas coercitivas ahora lo que se habría que hacer es un estudio para ver directamente esas esas acciones esas agresiones realmente qué implicaciones tienen en este caso en muerte en eso Cuba ha sido sistemático ellos llevan anualmente lo que han sido los efectos del bloqueo incluyendo vidas humanas incluyendo carencia de medicamentos incluyendo bloqueo efectivo que hay contra medicamentos y alimentos ¿verdad? sí e insumos y ellos han seguido sistemáticamente para hacer el informe anual que le presentan en la ONU en donde siempre han ganado se ha ganado democráticamente y por votación una este pedir el levantamiento de bloqueos sin embargo siempre por el veto de Estados Unidos y últimamente han sido dos que han sido Estados Unidos e Israel terminan ellos imponiendo su bloqueo sí bueno es un poco lo que decía María Alejandra la necesidad de conformar ¿verdad? un equipo para analizar el efecto de estas agresiones que no es solo la guerra económica aquí también hay un tema de la guerra comunicacional psicológica el efecto que ha tenido sobre la población ¿no? en los distintos sectores salud educación alimentación etcétera ¿no? eso es bien importante para ir midiendo ahora hay casos que son muy particulares que si hay una relación directa con el tema del bloqueo por ejemplo las 20 personas que en este momento están en Italia trasplantadas en médula ósea esperando el tratamiento esos recursos para el tratamiento no les llegan porque salen de PDVSA pero están bloqueados están bloqueados en un banco en Portugal al no llegarle los recursos para ese tratamiento ¿verdad? allá allí uno puede observar una relación directa eso es parte también de lo que ha venido haciendo Fundalati se dio la tarea de ir para allá hablar con recoger los testimonios de cada una de esas 20 personas para ver cuáles son sus condiciones y cuáles son las carencias en función de ese bloqueo entonces hay también trabajos particulares que hay que hacer más allá digamos de estos análisis macro ahora sin duda el bloqueo y todas estas acciones tienen efecto sobre la población en pérdidas económicas son crímenes de lesa humanidad y que ocurre que uno esperaría que en el informe de Michelle Bachelet se recoja esta situación es decir que se rechace contundentemente cualquier acción de bloqueo embargo comercial o cualquier agresión económica contra el pueblo venezolano y no simplemente decir bueno las sanciones sin duda pueden estar afectando la condición y la situación de derechos humanos sin embargo las sanciones son recientes y la entre comillas violación de derechos humanos es previa y ahí hay que decir varios aspectos repetimos estas agresiones no son desde enero del 2019 son por lo menos del año 2013 eso es un aspecto importante luego lo que hay que decir es que en Venezuela este discurso que no se garantiza en los derechos humanos en Venezuela más allá del bloqueo de las medidas coercitivas unilaterales bueno hay que revisarlo bien porque por ejemplo Venezuela aprobó el examen periódico universal en el año 2017 que es el examen periódico universal es ese informe que todos los países presentan ante el consejo de derechos humanos que ella preside donde están 43 países verdad y revisan derecho humano por derecho si se están garantizando estos derechos humanos Venezuela pasó ese examen en el año 2017 es decir decir que en Venezuela se están violando los derechos humanos desde hace tiempo bueno contradice la propia decisión de ese consejo de derechos humanos que aprobó el informe el examen periódico universal entonces hay un manejo allí del discurso que es importante precisar nosotros pasamos ese examen las mal llamadas sanciones el bloqueo tiene un efecto pero además esas sanciones son desde el 2013 y a pesar de ese bloqueo Venezuela digamos se han hecho todos los esfuerzos para garantizar los derechos humanos que esperaríamos también nosotros de ese informe que se va a leer el 5 de julio además de rechazar contundentemente cualquier agresión ataque a la moneda que es un poco lo que dice Alfred de Saya que como tú bien dices no se recoge ninguno de los informes ni del anterior alto comisionado ni de ni del ni ahorita ¿no? de la actual alta comisionada es además de rechazar esas agresiones también rechazar por ejemplo contundentemente las amenazas de intervención militar ¿verdad? porque eso viola y si no que lo digan aquí las abogadas viola el derecho internacional o sea está clarito en la carta de las Naciones Unidas que ningún país puede amenazar presionar a otro país para lograr sus objetivos entonces en el momento en que Donald Trump dice cualquier opción está planteada incluso la intervención militar pues entonces eso contradice la propia carta de Naciones Unidas y quien mejor que la defensora de los derechos humanos alta comisionada para decir ya va un momentico usted no puede estar amenazando a ningún país de intervención militar porque entonces está violando el derecho internacional tú sabes que no solamente estuvo el jefe de comando sur por toda Latinoamérica y si tú creo que Argentina y Chile estuvo en Argentina y Chile sino unas declaraciones terribles que hizo el de Latam este que tiene que ver con seguridad y defensa de de perdón con hacia Latinoamérica por parte del gobierno norteamericano hizo unas declaraciones terribles a BIPTI BPITB en una entrevista que se le hizo no recuerdo el nombre del tipo ahora ahora lo busco él ya él habla allí en territorio colombiano pues está siendo entrevistado en territorio colombiano y digámoslo para los que dicen que aquí se viola la libertad de expresión haciéndolo por redes sociales BPITB que es de Venezuela y amenazando con la intervención militar bueno eso uno esperaría ¿verdad? en el marco del sistema Naciones Unidas que además fue creado después de la segunda guerra mundial para promover y garantizar la paz que ningún país esté amenazando intervención militar a otro ni digamos todas estas agresiones de cualquier tipo ¿qué esperaríamos también en ese informe de Bachelet? todo lo que estoy diciendo no se ha visto en los informes uno esperaría que ahorita en este informe el 5 de julio pues se refleje por ejemplo el rechazo contundente al llamado a odio por ejemplo el caso de las guarimbas las personas que fueron quemadas vivas eso no ha aparecido en los informes entonces hay que tiene que haber un rechazo ¿verdad? a ese tipo de acciones al llamado un poco lo que decía Olga ese llamado del tránsito democrático el no llamado a la violencia el llamado a la paz a dirimir las diferencias y en las redes sociales por ejemplo el caso de Patricia Poleo tiene que tomarse en cuenta claro es el llamado como dijo Olga al genocidio como en Ruanda el mismo llamado a la violencia al odio bueno tiene que ser rechazado en ese informe que no lo hemos visto pero esperaríamos verlo ahorita en el informe el 5 de julio como esperaríamos ver también ¿verdad? el reconocimiento también del esfuerzo que se ha hecho desde digamos desde el gobierno justamente para contrarrestar estos digamos estos ataques estas agresiones que no necesariamente se ha visto ¿no? en esos informes entonces bueno nos gustaría que se mostrara digamos esa realidad de Venezuela ese llamado a la paz en Venezuela al diálogo ese llamado a rechazar cualquier agresión en el caso de Venezuela como también haga un llamado a que funcione como lo tenemos un estado de derechos ¿verdad? donde funcionen los poderes y en el caso un poco como decía María Alejandra bueno tenemos esta situación bueno que se haga justicia se hagan las investigaciones pero no a priori incluso no a priori ya digamos emitir alguna opinión en función de lo que está ocurriendo porque no es el trabajo de ese consejo de derechos sí pues aparentemente la respuesta puede ser generada por la misma noticia de los medios de comunicación que están atacando a Venezuela sí y hay otro tema y es las contradicciones que a veces uno ve en ese sistema de Naciones Unidas y es que resulta que Naciones Unidas las propias Naciones Unidas tiene otra información y otros indicadores que uno no los ve reflejados en el informe de derechos humanos por ejemplo el último informe de derechos humanos publicado por el PNUD que es de Naciones Unidas dice que Venezuela tiene un índice de desarrollo humano alto estamos en el puesto 74 que significa de los 170 y tantos países que están ahí en la lista solamente hemos variado un puesto con respecto al año anterior que se mide en el índice de desarrollo humano bueno el acceso a la salud el acceso a la educación los niveles de ingreso per cápita que es de alguna forma lo que hizo que bajáramos de puesto por toda esta situación económica bueno pero es que si tenemos un índice de desarrollo alto por encima de Colombia Brasil Ecuador Perú como es que tenemos un índice de desarrollo humano y por otro lado se dice que aquí se están violando los derechos humanos entonces hay una contradicción eso es contradictorio claro porque es que es la misma Naciones Unidas a través del PNUD que está publicando ese informe como es la misma CEPAL que es de Naciones Unidas que dice que Venezuela mantiene todavía un índice de desigualdad digamos está de primero en la lista de los países menos desigual entonces uno dice bueno en un país donde se violan los derechos humanos como es que si se garantiza los menores niveles de desigualdad por ejemplo pero viene de la CEPAL o por ejemplo un reciente informe en marzo de la Organización Panamericana de la Salud a propósito del plan de vacunación y de la dotación de medicamentos donde la propia Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud que son de Naciones Unidas dicen que Venezuela ha garantizado la cobertura de más del 95 por ciento en vacunación para erradicar el sarampión y en medio de todas las dificultades de bloqueo financiero y todo por eso para erradicar disteria sarampión etcétera bueno eso es el reconocimiento del esfuerzo que además no lo está diciendo el gobierno ni el ministro de salud lo está diciendo la OPS entonces bueno un poco de coherencia también esperamos de ese informe que va a mostrar Michelle Bachelet del viernes María Alejandra bueno lo debemos decir con Pascualina que nosotros también esperamos eso porque el primer avance del informe en lo personal nosotros hicimos un análisis exhaustivo de la Comisión de Derechos Humanos y dejó mucho que desear porque es un informe en ese preliminar en esas declaraciones preliminares que ella hizo que no era ningún informe la verdad es que sentimos que fue parcializado que fue sesgado y que no se mostraba todo el contexto de lo que estaba sucediendo alrededor del caso y de la causa Venezuela también tenemos que entender Mario que es la ONU la ONU es un instrumento que surge a partir de la sociedad de naciones después del pacto Kelo y es un instrumento de dominación o sea entendamos eso esa no es una organización democrática en términos como nosotros conocemos la democracia un voto ¿verdad? cada país un voto y resulta que tú puedes votar 192 países o 190 países en favor de eliminar el bloqueo a Cuba que es un crimen de lesa humanidad ya lo dictaminó así la corte penal en el caso de Irán pero no por supuesto no no hay sanciones con Estados Unidos porque ellos ni siquiera son parte ellos ni siquiera son parte de la corte entonces cuando uno analiza cómo funciona tienes el tienes el consejo de seguridad donde cinco países tienen derecho a veto entonces es una organización que debe buscarse la manera de ser refundada ¿por qué? porque es una organización que funciona interesadamente y que además se hace la vista gorda con otros casos que son violaciones clarísimas de derechos humanos y yo aprovecho la vocación para por ejemplo denunciar el caso de Yemen nadie dice la violación de derechos humanos que se está dando en este momento en Yemen por parte y mediáticamente y exponencial mediáticamente lo hacen con Venezuela por parte de Arabia Saudita eso se oculta nadie dice cómo se utilizó la ONU incluso incumpliendo los propios parámetros establecidos por esa organización multinacional para atacar Libia para aplicar primero sanciones militares sanciones no militares y después sanciones militares violando el propio procedimiento del debido proceso y del derecho a la defensa de una nación porque cuando tú asumes un pacto como el de la ONU fundado en 1948 en donde lo único que se buscaba era detener la violación masiva de derechos humanos que se dio durante la segunda guerra mundial y se llega a un acuerdo a un supuesto acuerdo para mantener la paz nadie ha hecho un estudio de cuántos muertos ha habido después que la ONU entró a funcionar porque solamente en los gobiernos de Obama de Clinton y de este señor Trump ha habido 11 millones de muertos en el mundo y la ONU silencio absoluto cómplice necesaria del sostenimiento de un sistema de poder de dominación de coacción económica eso no lo digo yo eso lo dice Tony Negri en su libro Imperio y Michael Hart es un sistema opera como un centro de ordenamiento jurídico global que además provoca disminución de la soberanía porque tú cedes tu soberanía para tomar digamos ese tratado internacional en favor de la paz mundial ah pero entonces me lo aplicas a mí o se lo aplicas a Venezuela Venezuela si merece tenerla bajo la lupa de la persecución porque ya ni siquiera es la vigilancia sino además monitoreo o persecución por la supuesta violación de derechos humanos masiva ah pero entonces resulta que en Yemen no dicen nada y no dicen nada de los miles de migrantes que en Europa están siendo eh castigados por un sistema de inequidad porque ustedes invadieron Libia y más de un millón de africanos se fue a Europa ni tampoco dices nada de que aquí en el vecino país hay más de 230 líderes sociales asesinados en lo que va de año eso no es violación masiva el país que está al ladito de Venezuela pero además tampoco dice pasa ojo yo creo que llega a los 300 ya desde el año pasado pero además pero además tampoco dice que se están muriendo en la Guajira niños de hambre es imaginar la Guajira colombiana claro la Guajira colombiana que quiero decir con esto yo no espero mucho ese sistema porque ese es un sistema que responde a los intereses del imperialismo y cuando digo imperialismo hablo de los poderes fácticos del mundo porque si la si la ONU fuera otra estuviese en este momento modificando su doctrina y diciéndole al mundo no solamente los estados son violadores de derechos humanos porque los primeros en el capitalismo hoy eso lo hablamos eso lo hablamos esta tarde hoy esta tarde es bien interesante que lo digamos los más grandes violadores de derechos humanos en este momento es la corporatocracia mundial son las transnacionales o es que acaso una empresa que envenena el agua no está violando derechos humanos el derecho al agua potable o una empresa financiera que se encarga de los desahucios y que pone y que pone por encima del derecho a la vivienda el lucro ¿qué es eso? entonces hagamos una revisión del alcance de los derechos humanos es decir en Venezuela no somos perfectos tenemos imperfecciones me digo como sistema político y mucho que corregir y mucho que trabajar pero en Venezuela hubo un cambio sustancial después de la constitución de 1999 el gran problema para esos tratados internacionales para la ONU y para la OEA es que el modelo de democracia y el estado soberano venezolano dentro de su estado constitucional de los derechos humanos es superior nuestro modelo democrático no tiene nada que ver con el modelo democrático que ellos defienden entonces por supuesto que tú le tienes que poner la lupa para tratar de frenar ese mal ejemplo en el mundo la ONU como las ONG que son el poder supuestamente suave el poder suave desde la moral porque las ONG están defendiendo derechos humanos sí pero hay que ver a quienes y cómo lo hacen también hay que buscar hurgar quienes son las que realmente están defendiendo derechos humanos y quienes lo están haciendo por temas crematísticos por temas de dinero esa distinción también vale la pena hacerlo porque ya hay un tema de doble moral entonces yo en realidad esperaría como Pascualín que la señora Bachelet hiciera mención al contexto en el cual Venezuela ha estado inmersa porque esa era la discusión que teníamos permanentemente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Mario cuando estamos en la OEA donde nos incluyeron en el capítulo 4 un capítulo que ellos crearon a imagen y semejanza para incluir allí aquellos países que ellos consideraban que debían estar bajo vigilancia bajo tutela ni la OEA ni la ONU tienen moral para decirle a Venezuela como debe manejar los temas de derechos humanos sobre todo cuando esconden además amplias violaciones de derechos humanos en otros países con un comportamiento además que avergüenza porque lo que está sucediendo en Yemen lo que está sucediendo en Palestina Mario lo que está sucediendo en Libia lo que está sucediendo en Siria entonces hay que llamar la atención sobre el papel que deben cumplir esas organizaciones defendiendo realmente los derechos de los humanos frente por ejemplo al atropello del capitalismo que desahucia a la gente que la expulsa de los migrantes y que en realidad se defienda el bien común el interés general frente a al avasallamiento del capital contra lo humano eso creo yo que es fundamental hay una cosa ve Olga que me llama la atención con respecto a cuando se generan estos debates en la ONU en el caso de la comisionada la alta comisionada de derechos humanos que los debates no se hacen digamos a por ejemplo como una sesión de la ONU como por ejemplo cuando hacemos un debate dentro de la asamblea nacional constituyente pues en este caso donde nosotros generamos un debate en donde participan todos ¿verdad? y te limitan el tiempo o sea tú por ejemplo yo puse ahorita a Pascualina que hiciera todo en detalle todo lo que ella tiene en lista de lo que tendría que haberse expuesto para nuestra digamos para la defensa o por lo menos los argumentos que nos defiendan a nosotros de cómo se están violando los derechos humanos ¿verdad? sin embargo viene y te dice no tienes cinco minutos para hablar ¿por qué? o sea porque que no es solamente el hecho de lo que está diciendo María Alejandra que la ONU está puesta allí para defender intereses intereses que son mucho mayores a la a la muerte que puedan ocasionar las violaciones de derechos humanos pero te apuntan a un país que se convierte en digamos en mal ejemplo para el mundo ¿verdad? mira el descalabro de la OEA con toda la actuación del grupo de Lima dentro de ese espacio multilateral tuvo como ventaja ahorita que se empece a discutir el tema del multilateralismo de hecho los países del movimiento no alineado presentó una propuesta para ir trabajando la refundación porque es que se encuentra una ONU que no tiene aunque tiene múltiples mecanismos no está asegurando ni la paz ni la seguridad ni la ficción jurídica de la igualdad entre los países porque se supone que en ese espacio multilateral el país inmenso tiene el mismo derecho que un país pequeñito el poderoso tiene el mismo derecho eso está en la carta de las nacionalidades claro esa es la ficción esa es la ficción dentro del multilateralismo y eso no se está cumpliendo realmente o sea el poderoso sigue avasallando y sigue pisando al que más pequeño o al que no tiene los mecanismos suficientes para defenderse eso es un un tema que bueno yo lo comparto también comparto la idea para agregar algo allí tú recuerdas que cuando estaban proclamando varios países a Guaidó ellos le daban muchísima importancia el hecho de que eran países desarrollados industrializados y el resto no servía para nada el resto parece que era incluso esos paisitos del Caribe son hechos aislados porque nosotros nunca perdimos en ningún momento el reconocimiento de la comunidad internacional en el gran organismo multilateral que es la organización de Naciones Unidas independientemente de las reservas que tengamos con el sistema pero ahí estamos haciendo vida como cualquier nación como parte de la comunidad internacional yo quería hacer unas precisiones Mario uno en el tema de las medidas coercitivas hay que aclarar que no solamente porque la la alta comisionada habla y mantiene el discurso que es una a partir del 2015 como dice Pascualina es falso porque económicamente han habido medidas antes pero no solo eso sino que incluso el sistema de Naciones Unidas en sus resoluciones reconoce que medidas coercitivas no son solamente las económicas estamos hablando de medidas políticas del lobby diplomático de compromisos a nivel internacional que se dejan de cumplir para poder hostigar a un país al que se le quiere doblegar políticamente recuerden y es bueno recordarle a la alta comisionada quienes puedan estar en el diálogo interactivo en el momento que ella dé el informe que hay resoluciones incluso de 1970 de las Naciones Unidas de la Asamblea General que dicen claramente que ningún país puede aplicar ningún tipo de medida para coercionar que se significa coercionar doblegar o sea doblarle el brazo a un país para que cambie su modelo económico su modelo de relaciones su modelo político o sea está absolutamente prohibido en el derecho internacional ya desde 1970 y pareciera que la alta comisionada ignora esto y cree que solamente el decreto Obama en adelante es el que genera el golpe contra Venezuela y eso es falso porque incluso con el tema de la defensoría del pueblo incluso en el 2013 2012-2013 empezó a hacerse un trabajo para aislarnos de toda la red de relaciones con los defensores del pueblo a nivel internacional allá se califica los defensores del pueblo con dos letras A, B y a nosotros nos quitaron la letra A porque tuvieron se les ocurrió que porque la defensora del pueblo para el momento que era Gabriela Ramírez lamentó la muerte del presidente Hugo Chávez ella no merecía ser defensora del pueblo y le descalificaron la sacaron del juego eso es un método político coercitivo contra un país por ejemplo eso hay que relacionarlo en el informe en el contra informe que seguramente nos tocará hacer a nosotras parece hipócrita el hecho de que o sea tengan que mantener por ejemplo un relator o un o un organismo o una fundación que sea reconocida por por la la alta comisión de derechos humanos nos puede emitir una por ejemplo en este caso un 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 digamos una nota de condolencia por ejemplo en este caso por supuesto un presidente un presidente de la república que fallece y no se puede hacer porque es descalificada inmediatamente fue una medida coercitiva pero de tipo político que se utilizó para aislar a Venezuela empezó la tenaza ya la tenaza había empezado incluso el financiamiento de ONGs el financiamiento de programas de partidos políticos que van direccionados a vulnerar al estado o nación son medidas coercitivas unilaterales eso lo dice incluso varios no solamente la resolución 26-25 de 1970 de la ONU sino otras resoluciones la del 2015 diciembre de 2015 también habla de ese tipo de medidas tengamos claro Mario que no es solamente lo económico no se considera incluso solo lo económico como una medida coercitiva y eso hay que aclararlo porque también lo manejan yo he leído algunos informes de ONGs que intentan hacer análisis de la situación y veo que también habla solamente de todo el recorrido de las recientes sanciones a partir del 2014 hay otro tipo de métodos para vulnerar para aislar y para sancionar y doblegar a un país entre ellos el financiamiento a través de la USAID de NDI de IRI que estaban aquí en Venezuela financiando programas sobre democracia por ejemplo son formas de intervención o sea cualquier medida que intente intervenir en la política en la economía en la vida cultural de un país es una medida coercitiva no permitida por el derecho internacional eso lo digo porque bueno porque ya está bueno de que nosotros sigamos con el discurso de que a partir del 2013 2014 solamente lo económico sino que oye evaluemos todo lo que se ha hecho en contra de Venezuela a nivel del lobby diplomático de los políticos internacionales más recuerdo perfectamente no recuerdo el año a lo mejor Pascualino Mario Alejandra lo recuerda cuando este se amenazó a quienes proveía de armas militares en España de armamento de insumos militares para que no nos vendieran desde España a Venezuela ¿te acuerdas esa época? 2003-2004 2003-2004 ya es solo una medida coercitiva que Estados Unidos amenazara España para que no vendiera Venezuela lo que hacen todos los países creo que era algo sobre una fragata era una fragata pero en el 99 ya en el 99 le prohibieron al presidente Chávez comprar la tela para los uniformes militares que la proveía a los Estados Unidos eso hay que decir eso son medidas mira de hecho Cuba por ejemplo que es un ejemplo de sistematización de lo que ha sido las medidas de todo tipo contra contra su país ha hecho incluso el análisis del lobby diplomático cada embajada cubana recogía en el país donde estaban acreditados lo que estaba haciéndose del lobby político lobby diplomático incluso los compromisos con empresas para que no comercializaran con Cuba todo eso lo recogían para el informe estamos hablando de que es mucho más extenso no es solamente el bloqueo financiero criminal y el bloqueo económico hay otro tipo de medidas para aislarnos y poder jugar al estado fallido y al estado forajido y además por debajo de cuerda sin sacarlo con un decreto extraterritorial o una ley extraterritorial puede asfixiarnos comercialmente y poder mantenernos al margen de las relaciones comerciales eso también hay que decirlo otro de los temas Mario que también los cubanos lo han vivido muy duramente el tema es generar las condiciones para que la migración sea mucho mayor por ejemplo en Cuba las ventajas que le daban a los migrantes cubanos no se le daban a ningún otro migrante en Estados Unidos era una forma de captar son focos de extracción del pueblo y además en un grupo etario que es productivo y que está en edad también de reproducirse es acabar también con el bono demográfico de un país para poder atacar sus posibilidades de regeneración y de producción eso también lo están haciendo con Venezuela y es un tema también yo sé que Fundalatin iba a tratar el tema en esta sesión con algunos relatores de migraciones sobre el tema de cómo se ha intentado ofertar a los jóvenes para que se vayan a una condición que no se le da a ningún otro migrante por ejemplo en Estados Unidos ok entonces vamos a ir a un corte al regreso vamos a hablar de cómo responder ante esto yo diría que desde lo económico político diplomático y que se va a realizar ahora mismo del 24 al 28 de julio aquí al foro de Sao Paulo hoy estuvimos conversando sobre ello con Pedro Carreño cuando nos hizo una una exposición sería bueno a ver cómo cómo recibir al foro de Sao Paulo y de una vez también manifestar todo lo que es nuestra preocupación para que vaya y ojo decía Pedro allí y es verdad no es solamente el hecho de Venezuela sino todo lo que viene pasando en varios países en Centroamérica y otros países a los que nosotros tenemos que dar apoyo y solidaridad así como nos han dado a nosotros vamos a un corte y ya regresamos yo le aconsejo yo le estoy diciendo aquí que yo les aconsejo a todos los escualidos de este país que tomen pregabalina todos los días es la cosa más sabrosa que he visto se agarran y andan tranquilitos empiezan a mire una pregabalina leyendo la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un manazo ¿sí o no? bueno vamos a enseriar ve bien y en el foro de Sao Paulo nosotros tenemos no solamente la oportunidad de sentarnos a conversar con y sobre todo hoy hubo la instrucción a que toda la Asamblea Nacional Constituyente se movilice para hacer esas reuniones para mantener reuniones encuentros con todo el grupo de países amigos que vienen esos países que esos representantes se habla de 120 países más o menos han ido confirmando algunos se conviertan en multiplicadores de nuestra verdad o sea de que es lo que estamos exponiendo nosotros no estamos exponiendo nada que sea inventado nosotros estamos exponiendo que es lo que científicamente la misma Pascualina lo ha demostrado ¿verdad? ¿cómo utilizar por ejemplo? de paso tú me dijiste que tenías que hablar algo sobre el sistema de naciones ya te vi la cara vamos a ver ¿cómo utilizar el foro de Sao Paulo? utilizarlo ese encuentro entre naciones para que nosotros convirtamos en escudo nuestra verdad y se vaya al mundo bueno ¿cómo aprovechar ese foro de Sao Paulo entre otras digamos multipliquen la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela pero es que lo que está ocurriendo en Venezuela que lo hemos dicho varias veces trasciende las fronteras venezolanas es decir estos ataques este asedio contra el pueblo venezolano forma parte de un manual que el imperialismo aplica en otros momentos o cada vez que algún país no está alineado a sus intereses por lo tanto no es solamente mostrar la verdad de Venezuela y que está ocurriendo en Venezuela sino además como bandera de lucha en contra de esos manuales de guerras no convencionales estamos hablando otra vez de esas medidas coercitivas unilaterales del ataque a la moneda de esa guerra psicológica la guerra comunicacional entonces como el foro de Sao Paulo digamos toma como bandera de lucha se pronuncia en contra de estos mecanismos en contra de estas armas con un discurso antiimperialista ¿verdad? que de alguna forma es como se constituye como se funda este foro de Sao Paulo porque bueno entendiendo ¿verdad? que el imperialismo si estamos hablando de verdaderas amenazas de la humanidad ese es el imperialismo y en ese sentido amarro el comentario que quería hacer de Naciones Unidas un poco complementando lo que decían las compañeras y es que ese sistema responde a los intereses del imperialismo ¿por qué? porque más allá de un país un voto excepto en algunos organismos porque en el Fondo Monetario Internacional no es un país un voto en el Fondo Monetario Internacional Estados Unidos tiene mayoría de votos pero ¿por qué responde? porque a veces uno se pregunta bueno ¿por qué por ejemplo en los 10 objetivos del milenio que lanza Naciones Unidas y ahora los objetivos sostenibles uno no ve por allí en ninguna parte el tema de la igualdad entonces es bueno nosotros reconocemos que en el sistema capitalista que es el que defiende el sistema se generan pobres ¿verdad? bueno entonces vamos a reducir la pobreza pero ¿por qué no se pase ese sistema de Naciones Unidas? ¿por qué no disminuimos primero la desigualdad de la riqueza la desigualdad en el ingreso o por qué no nos pronunciamos y nos planteamos como meta erradicar la explotación en el proceso social del trabajo por ejemplo ¿verdad? porque la explotación digo yo viola los derechos humanos o no no lo dices tú eso es absolutamente comprobable entonces la explotación del hombre en el proceso social de trabajo debe violar los derechos humanos entonces ¿por qué no recoge Naciones Unidas ese discurso? bueno porque obviamente responde a los intereses de los grandes capitales y del imperialismo entonces el foro de Sao Paulo ahora regresando el foro de Sao Paulo bandera de lucha es ese discurso antiimperialista en contra del dominio de la hegemonía con distintos mecanismos con distintas armas imperiales en este caso de los grandes capitales de ese imperialismo y avanzar y mostrar creo que es bien importante Mario mostrar desde el caso venezolano cuáles han sido esas armas en el caso nuestro por ejemplo y lo hemos dicho el tema del ataque a la moneda eso hay que decirlo no es solo para Venezuela lo han aplicado en otras partes pero cada vez más hay que decir cómo actúan y cómo atacando la moneda generan toda la situación que generan entonces bueno es ese discurso además de defensa de la humanidad y que incluso a uno le gustaría hablar más también amarrando con Naciones Unidas más que los derechos humanos los derechos de la humanidad del colectivo de los 7 mil millones de personas que vivimos en este planeta pero en colectivo como humanidad y no el derecho de esta persona para que se le garantice esto y esto sino el derecho de la humanidad en términos generales bueno vale la pena aprovechar ese espacio no solamente para informar de primera mano porque entiendo también que en este durante esta fecha va a haber un encuentro parlamentario en Venezuela que es muy importante porque se ha estigmatizado el papel de la Asamblea Nacional Constituyente no nos reconocen bueno siguen insistiendo en su discurso de no reconocer a los aportes de la Asamblea Nacional Constituyente los aportes incluso de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela al modelo constitucional mundial porque nuestro proceso constituyente es inacabado es decir una de las características fundamentales lo explicamos el otro día del modelo venezolano es que es un proceso es un estado que está permanentemente en proceso constituyente ¿por qué? porque su democracia es participativa y protagónica pero además debe ser decisoria como decía el comandante Chávez entonces hay que aprovechar esa coyuntura que se da durante este mes de julio en Venezuela para los grupos de amistad con estos países para informar de primera mano a esos parlamentos de la situación de Venezuela pero particularmente no solamente la de Venezuela Venezuela porque nos corresponde a nosotros los venezolanos defender a nuestro país pero además mostrar la otra cara que es la cara de la solidaridad es decir lo que está ocurriendo la masacre que está ocurriendo en Honduras la masacre que ha estado ocurriendo en Colombia con la violación de derechos humanos sistemática por parte del exterminio de líderes sociales lo que está sucediendo en Haití que nos tiene que doler a todos o sea no solamente es el tema porque nadie va a ser automáticamente solidario si no siente que hay apoyo del otro es decir hay que visibilizar yo digo grandes temas y ahí complemento lo que dice Pascualina fíjate Mario el capitalismo hoy uno de los temas fundamentales que debe discutir ese foro es como el capitalismo ha mutado y hoy quizás los grandes sistemas de explotación parten por ejemplo el sistema financiero de dominación mundial el sistema bancario es el sistema en este momento que le está causando más daño no solamente a los estados nación a través de las trampas financieras sino a aquellos que pierden su vivienda producto de la explotación y de la acumulación exacerbada del capital por parte de los bancos eso es una forma de expulsión pero también está sucediendo con los campesinos que los expulsan de sus tierras para favorecer a Monsanto es un momento importante para que todos los que nos consideramos progresistas los que nos consideramos amantes defensores de la humanidad levantemos la moja por ejemplo contra las semillas transgénicas contra la explotación del capitalismo del hombre por el hombre contra el sistema bancario de dominación que expulsa expulsa contra por ejemplo la esclavitud en Libia la situación en Yemen es decir es aprovechar el momento histórico que se está dando aquí en Venezuela para visibilizar como a través del Fondo Monetario Internacional de la Reserva Federal del sistema de dominación bancario financiero mundial se expulsa a millones de personas de una vida normal o simple y llanamente se le somete a la dominación a la esclavitud a una nueva situación de feudalismo ¿sabes? de dependencia de dominación entonces esa creo yo que debe ser aprovechar en esos dos aspectos temas centrales que nos importan a todos en defensa de la humanidad pero además el tema de la visibilización del papel de la Asamblea Nacional Constituyente como gran elemento o válvula jurídica política que sirvió para detener una posible guerra civil en Venezuela además su máximo resultado fue la paz sí pero además que ese resultado no sabemos qué pudo haber ocasionado en la región porque a través de la guerra económica tú has ocasionado una migración que es de carácter económico yo creo que eso es un tema que hay que discutir qué tipo de migración es la venezolana ok porque el venezolano no emigraba de su país o sea eso está sucediendo a partir de qué cuáles son los factores que están impulsando y empujando porque tenemos noticias por ejemplo de que se han llevado mucho médico y mucho técnico a otros países que no les costó nada a esos países por ejemplo formarlo ¿me explico? entonces hay que buscar las causas ¿para qué? para enfrentar unidos en bloque como decía Chávez en bloque enfrentar al imperialismo que bueno que en su más grande expresión es la que tenemos hoy con el neoliberalismo y la expresión de este capitalismo desbordado desbordado mira Mario el foro de Sao Paulo es además una gran plataforma internacional imaginémonos un tejido aquí vendrán 500 representantes del mundo entero pero son representantes de millones de personas que hacen vida en sus diferentes movimientos sociales partidos políticos estructuras organizadas que pueden llevar adelante acciones concretas yo creo que de este foro pudieran salir una que lo habíamos hablado el martes pasado que lo había propuesto la red intelectuales con el movimiento constitucionalismo bolivariano nuevo movimiento periodismo necesario y psicólogos por el socialismo la posibilidad de que se instale un tribunal de conciencia en el mundo por lo que está ocurriendo contra Venezuela que en esta oportunidad se fomente esa posibilidad que se fomente la posibilidad de conferencias internacionales que se fomente la posibilidad por ejemplo de los sindicatos porque aquí vendrán representantes diferentes sindicatos del mundo una empresa que está intentando boicotear a Venezuela o que quiere plegarse a las sanciones oye que ese sindicato empiece a trabajar adentro de esa empresa y decirle mira nosotros no estamos de acuerdo con que nosotros nos pleguemos unas medidas que van a agredir a un pueblo hermano o sea esas acciones concretas se pudieran ir definiendo en una plataforma tan importante como la del foro de Sao Paulo yo creo que es un momento histórico importante Venezuela es el país anfitrión de aquí seguramente saldrán importantes propuestas y ya acciones concretas para que cada quien desde sus espacios pueda actuar de forma antídoto contra las agresiones no solo contra Venezuela porque esto es contra Cuba esto es contra Nicaragua esto es contra Bolivia esto es contra Siria en este momento por ejemplo Siria está siendo atacada hay 50.000 mercenarios terroristas todavía en varias ciudades de Siria o sea muchos países están viviendo agresiones similares a las que vive Venezuela yo creo que es un momento fundamental para que desde el foro salgan acciones concretas más allá de una declaración de seguir trabajando en común y acciones donde donde tengamos hagamos presión internacional y se constituya una plataforma de conciencia por la humanidad eso es un poco lo que eso yo finalmente para despedirnos el foro de Sao Pablo nos da la oportunidad no solamente de interactuar con todas organizaciones sociales de muchos países con con los parlamentarios de varios países incluso creo que va en el Parlamento Europeo creo que viene Couso viene este vienen varias varias personas que son Manuel Pineda Manuel Pineda o sea es lo que estamos lo que lo que esperamos también es que eso se convierta en una especie de de plataforma de respuesta a toda la media internacional que es terriblemente este sesgada en cuanto a a Venezuela han tomado a Venezuela como objetivo cuando ya hemos enumerado una serie de países donde se están violando los derechos humanos como le ha dado la gana en donde es la participación imperial de la hegemonía imperial donde se busca precisamente son los recursos entonces es encontrarnos pues en con una respuesta ojalá venga Aranza a ver si la entrevistamos también Aranza que debe estar viendo el programa bien me despido no sin antes ya son las que 12 y 1 minutos está cumpliendo año en Nellis un abrazo a Nellis desde aquí a ti Federico me dice por favor no se preocupe a Nellis un abrazo para ti y para tu esposo Federico y a Joe acuérdate son 6 cajitas más por favor Joe ya tu sabes que chao nos vemos el próximo sábado la hojilla estamos en la hojilla 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 como es que dice la propaganda aquella Nicolás hojilla raspa pa'lante que duran hasta que aguante Mario que tal como está la hojilla hoy chico anoche te estábamos viendo Fidel no se pierde la hojilla rumbo al socialismo con Chávez con Chávez todos somos sus hijos e hijas el pueblo es el hijo de Chávez la hojilla la hojilla bueno la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana sin lugar a dudas no lo digo yo lo dicen los números el programa con más credibilidad que hay y Mario Silva es un gladiador amado por el comandante Chávez Mario Silva amado por Chávez valiente gladiador inteligente gladiador él y todo su equipo así que honor a Mario Silva y a su programa la hojilla que en vida del comandante Chávez en este planeta digamos en vida terrenal bueno lo defendió con todo pues con todo con los codos con las uñas con la verdad con todo siempre lo defendió gracias Mario Silva gracias hermano gracias bueno yo además de cristiano yo no soy solo cristiano yo soy un revolucionario y también soy marxista asumo el marxismo revolucionario es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena no se trata de solo de hablarlo y proclamarlo hay que construir el socialismo nuestro socialismo en el siglo XXI en Venezuela en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales